¡Suscríbete al canal! Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a esta quinta entrega de Borderlands 2. Bueno, como os comenté al finalizar la anterior entrega, os voy a indicar en el mapa exactamente por dónde hemos venido. Venimos de aquí, que es el barco del robot cabrón. Y, bueno, nos habían dicho la misión que tenemos que hacer ahora mismo, la de se les va a caer el pelo. Tenemos que conseguir pelo de torosimios. He encontrado una fortaleza donde hay varios. Y, bueno, se trata de que tenemos que como atontarles con... debilitarlos con disparos y luego rematarlos con un ataque cuerpo a cuerpo. Voy a ver si... yo creo que voy a tener que coger una arma... no sé qué nivel tendrán aquí, pero quizás aquí con un solo disparo con este arma me los cargue ya. O sea que sería una gran putada. No, vale, vale. Joder, no me los cargo ni de coña. ¡Me cago en la madre que los parió! Estos son grandes. Vale Vale ¡Hostia, estoy muy jodido! Pero bueno Yo pensaba que eso iba a ser un paseo Mierda Vale, ahora cuerpo a cuerpo Ese sí le doy otra voz Vale Uno, bien Bien Torosimio Pelos, pelos, pelos Bájale ahí, cabrón Bien ¿Dónde vas? Me temo que él hacía algo remataramente estúpido con él Como una peluca de indio o algo así Te haré una oferta más ju... Con que Hammerlock te quiere dar un fusil de francotirador Me río de esa oferta Si me traes el pelo a mí te daré una escopeta flipante Que encontré en las manos de un buscador de la cámara muerto Muy fresca Aún se huele la tristeza en ella Pues no sé a quién llevársela Se la voy a llevar al viejo Porque... Joder, no hay más torosimios aquí Y el respaldo me puedo ir olvidando No, yo creo Se la voy a llevar al viejo Porque me hace falta un... Una buena escopeta a distancia No tengo ninguna Y... Y, 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 y Voy a pasar por aquí, a ver Estamos viajando otra vez Pero claro En la ciudad pequeña del principio Lo que me extraña es que nos dejaba Seleccionar los puntos donde ya habíamos estado Esto nos está llevando directamente a otras zonas Me imagino que será final de zona Y nos abre otro, otro, otro sitio ¡Ah! Y tengo aquí actualizar No quería actualizar Porque cuando he empezado la... La entrega Como os comenté Iba a venir andando hasta la zona que encontraríamos La primera misión que nos faltaba de estas zonas Y, bueno Sabéis que me faltaba muy poquito Ahí veis que tomo muy poquito nivel 7 Me faltaba muy poco para llegar al nivel 7 Y, bueno Ha sido en el camino matando a un par de membrillos Y me ha... Me ha subido el nivel Así que vamos a... Coger la siguiente habilidad Yo creo... Yo creo... Aumenta tu velocidad de recarga Esto es muy bueno Y es muy útil Aquí tendríamos Aumentar la salud Aunque con la segunda oportunidad Hasta el momento no hemos muerto ninguna vez Seguramente moriré muchísimas Pero... La segunda oportunidad Si te pillan un buen punto de... Cuando te van a matar Pues está... Claro que si tienes a... A la vista a un enemigo Con un buen arma te lo vas a fundir O sea que yo por el momento Me voy a ceñir a esta ramificación de mejoras De habilidad Y le voy a dar caña a esta Daño de armas Nos da más 4 Y más 3 Me imagino que será para el siguiente nivel Más 8 y más 6 O sea... Muy bueno, muy bueno ¿Qué tenemos aquí? 1, 2, 3 A ver qué tienes para que te pueda vender Muy eficaz contra la carne Esta es la que he estado utilizando antes Pero me da menos 18 Y tenía otra Menos 27 esta era Y esta es muy eficaz también contra la carne Y consume 2 balas por disparo Me voy a quedar con esta Voy a vender esta Voy a vender esta distancia Porque ya no me va a hacer falta Ya que voy a ir a recoger la recompensa del viejo este En cuanto mate a... En cuanto recoja los pelos que me faltan Y por el momento Nada más Y bueno, más adelante también iremos mirando escudos Y más historias Necesito Matar a cabronzuelos estos Y aquí me parece que no hay Tengo que volver atrás Ah, voy a tener que ir hasta otra zona No me jodas No me jodas No me jodas Y si está a tomar por cura A ver si me hacen aquí el respawn Y aparecen aquí otra vez Tengo ganas también de empezar a hacer Mejoras de arm Las mejoras de las armas Y bueno Muchas cosas Que nos brinda este juegazo Porque me está Sorprendiendo Pero que muy gratamente Venga, que salga uno Si solo necesito uno Uno, uno, uno Aquí tampoco aparece nadie Es que me da una pereza Está a tomar por culo La siguiente zona Fijaros donde están Pero va, no queda otra Hay que ir Hay que ir hasta allí Y otra de las cosas Que tengo muchísimas ganas De probar Son los vehículos Aunque debo decir Que la primera parte El manejo No me gustó En exceso No sé si Se habrán Aplicado En esta En esta parte En el manejo De vehículos Joder Ya están otra vez Los mierdas Estos Tu puta madre El agua El agua es mala Es buena Nos ama No, no Nos pega Nos pega mucho Vale Nos vamos acercando A una Que pesados Tío Que pesadez Bueno Tenemos aquí Un torosimio Dos Tres Cuatro Cinco Y ahora sí Joder Vaya fue Hay un samontaki En un momento ¿No? Y te daré una escopeta Que no te lo voy a llevar A ti No quiero escopetas Coño Tengo una muy buena Necesito un rifle Un rifle No Un flanco Se lo voy a llevar Al viejo A ver Donde está Joder Es que está a tomar Por culo Vale Voy a correr Sin mirar atrás Bueno No te lo voy a tomar Por culo Está ahí arriba O sea Tampoco es Una distancia Lo único El mapa También parece muy grande Pero luego Realmente no lo es Voy a Sí, porque esta es La zona Donde Subimos en el ascensor Al principio del juego Casi al principio del juego Aquí vuelvo a ver Pobladores De la maldad Que les vamos a dejar tranquilos Porque son nivel 3 A ver que rifle me da Aunque esto ya es una misión normal No me espero ninguna Ninguna maravilla, pero bueno Que se estire el tío este ¿Qué pasa? Vaya puta mierda Es que tampoco Nada mucho mejor Bueno, lo acepto Me voy a quedar con la duda Pero lo acepto A ver Segunda misión que nos quedaba por aquí Eh, simbiosis Vamos a por ella Y ya Sí que sí En cuanto acabemos estas Nos vamos A ver si podemos entrar en santuari Eh, había ahí un Follón bastante Serio Creo que por aquí voy bien ¿No? A ver Eh, sí Vale Y en esta zona No sé realmente tampoco Cuánto nivel habrá de enemigo Me imagino un 5 Un 6 Eh, ¿qué es eso? Por aquí voy bien Joder Estoy con tu puta madre Por aquí no voy bien Y voy a cambiar de arma Estoy gastando valiosísimas balas Para matar a murciélaguitos De la polla mía Vale Vale, por aquí vamos Perfectos Esto podría ser Otro posible nido De esos de Los que hemos matado Para el pelo Para recoger el pelo Ah, se está guardando la partida Muy bien Bueno, echándolo Revisando un poco He visto varias Varias personas Que decían Cómo se podía guardar El juego se puede guardar Tranquilamente Dándole a salir Y tienes la opción De guardar y salir Cuando te dé la gana O sea No tienes que esperar A que te haga un save automático Ni nada por el estilo Lo he visto en algunos foros De gente que lo ha preguntado Mira que bonita arma Vale Tienda No, no quiero nada Vamos a ver A cuánta distancia Está nuestro objetivo Bueno Bueno, bueno, bueno Aquí hay agua ¿Qué nivel tienen estos? Cinco Vamos No les pienso subestimar Ni un pelo Porque antes Lleva yo todo confiado Pensando Es que se llaman jodido el escudo Es que son Cabrones Cabroneanos Son muy cabrones Estos putos bichos Fuera Voy a tener hasta que tirar Fuera 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 Estos más Jovenzuelos Pero aún así Te descuidas Y te han jodido el escudo Y fijaros la debida Que me han bajado O sea Es increíble A ver Vale Tenemos que atravesar el puente Necesito vida Como el comer Yo creo que por aquí Voy bien, ¿no? Sí Vale Perfecto Vamos muy bien Guau Que guapo A ver Se levanta el puente A ver A ver Vale Vamos a echar un vistazo a la misión He oído rumores He oído rumores sobre un enano Que ha establecido un vínculo simbiótico Con un torosimio Al parecer se esconde Donde estamos Y te ha pedido que lo encuentres Y lo mates A ver Todo Vale Estos cablanes están arriba Que no te dé el coñazo No voy a tirar una granada No voy a desperdiciar una granada Con esos mierdosos Cacota de la buena Ya podía abrir el batelio Y salirme estas armas Bueno Bueno Porque no tengo ninguna automática Ningún rifle 20 38 Me cojo este A ver Un vistacito al mapa No sé si me indican que están arriba O donde coño están Eh, a ver Eh, 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 eh Qué buena A ver ¿Por dónde coño tengo que subir? ¿Qué? Por aquí Se supone que debería estar por aquí Se supone que debería estar por aquí Qué buena Vale Todo lleno Bien ¿Dónde estáis? Psicopita 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 Psicopata de los cojones Ajá Hostia 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 Eh, eh, eh Eh, eh, eh ¿Dónde coño estás? ¿Qué? Es un saltarín Vamos a ver si esto va mejor Ahí va una bombita Bien No llega, no ha llegado, no ha llegado y la otra tampoco Bueno, se la ha comido al bajar, de puta madre ¡Vamos! ¡Sube! ¡Salta! ¿Dónde coño estás? Ahí está ¿Están atacándose entre ellos? He matado ya a tu calvalgador y ahora tú Bien ¡Uh! Pedazo de arma Vale, volvemos No hay una forma de viajar rápido Aunque repito, tampoco son pateadas muy largas Y ya en cuanto empecemos a coger Los Los vehículos Bueno, me imagino nos moveremos También se ampliará el Lo que es el recorrido del mapa Pero No puedo Aquí me voy a caer al agua ¡Joder! ¡Qué asco me dais, macho! ¡Madre mía, tío! ¡Salta la palanca! La palanca ¡Eh! ¡Que me caigo! ¡Ah! ¿Se han ido? Y ya yo creo que sí, que sí Nos vamos a ir en cuanto entregamos A no ser que nos pida algo importante este tío también Nos vamos a ir Con el robot Volveremos a coger el viaje en barco Exactamente igual Aunque ya se entrega Así que la empezaremos Yo creo que directamente desde el propio barco Estamos guardando Ahora Y a ver si nos ofrece algo más Se han quedado todas las misiones en normal En cuanto hemos pasado del nivel 5 Y nuestro plasta robot Nos está esperando Y la verdad es que tengo bastante intriga Por saber que coño Va a pasar antes de Seguro que nos van a dar misiones muy guapas Antes de llegar a Santuari Ya que al finalizar La anterior entrega a esta Es como A esta como visteis Pues se reventó un puente Que era Parece ser que era el paso Para 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 acceder a Yo me imagino que sería una ciudad grande Algo así Y luego la mujer esa Angelical Nos dijo como Que esta tierra era muy peligrosa Pero bueno En Santuari se podía estar un poco más a salvo Así que ahí podremos ver Mogollón de mejoras Quizás para armas Mejores escudos Comprar armas Vender armas Un montón de cosas Y sobre todo Un montón de misiones Aquí estoy Vale Vale Ya no me cuentas nada más Saludos Tienes la sensación De tener demasiadas balas Pero Vete a casa Vale Podemos hacer el viaje rápido Desde aquí Lo que no sé si es Si nos dejará Llegar hasta Hasta el robot Y quiero Mirar aquí Lo del cambio de personaje Porque también En el anterior entrega Cogimos algunas mejoras Para poderle poner Mejoras no Yo creo que es de Cambio de vestuario Del propio Esto nada El modelo Podrá ser Esto ¿Veis? Estos son nuevos Hostia guapos A mi me gusta Movimiento blanco Este es nuevo Y tendría que haber Alguno nuevo más por ahí Porque yo que recuerde Cogí dos Pues no Solo es uno Bueno Pues lo cogemos ¿Qué coño? Eh De habilidades Por supuesto Ni las togo Solo llevo dos Mejoras y Perdón Y vamos a intentar Hacer este viaje rápido Yo creo que si nos va a dejar A ver La estación de viaje rápido Te permitirá Explorar el planeta Para descubrir No nos deja Nada Tenemos que volver Hasta el barco andando Eh Lo que si que voy a hacer antes Es Coger un poquito de salud Y estos escudos Son una puta mierda Todos No vale ninguno Para nada Así que nos damos El piro Por aquí no voy bien Me está marcando algo Como misión Aquí está ya La guapa Pero yo creo que en cuanto Lleguemos Nos acerquemos Va a desaparecer Y lo último Que quiero es estar dando vueltas Para buscar una puta misión De mierda Que seguro que no me dan Nada De utilidad Así que tampoco Me voy a comer la cabeza Si nos topamos Con ello bien Y si no Que le den Aunque antes No me marcaba Aquí fuera Es posible Ay no No sé ni lo que estoy diciendo O sea No me hagáis Ni puto caso Estoy en la misión Del camino a Santuari Nos vamos Bien Perfecto Ahora sí que sí Joder La textura Mira como tarda en cargar Y vamos a ver Qué nos ofrecen Porque lo primero Que nos dijeron Es que teníamos Que ir hasta La zona De vehículos La estación De vehículos O algo así La estación De bus Y ya será A partir de ese momento En el que podamos Empezar a utilizar Los vehículos También Vehículos Que eso sí que son Divertidísimos En cooperativo Todos los simios De nivel 7 Cuidado Cuidado Divertidísimos